La voz de los artistas e intelectuales cubanos siempre ha sido escuchada, pero también hemos sido puntos también de análisis de nuestras opiniones, de nuestros criterios, se han tenido en cuenta para cambios importantes y medidas que después se han tomado después de nuestros congresos. Eso nos dice que para todas las instancias, la cultura y los hacedores de la cultura es prioridad para el Estado cubano. Pienso que en estos momentos es más todavía. La patria es todo. La patria, tú te la llevas para donde tú vayas y estás con ella. Y donde tú estás, estás dignificando la patria. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Lo que nos corresponde hacer, hacerlo bien donde estemos. Ese encargo social que tenemos, ese encargo cultural. Y cuando le lleguemos a la gente en el lugarcito donde esté, que ellos lo sientan igual. Y pedirle a nuestro pueblo que también, de alguna forma, dignifique esa cultura. Que nos pertenezca a todos porque es identidad.